Y a 10 días de la posesión de Daniel Quintero como alcalde de Medellín, el gremio empresarial en Antioquia se pronunció sobre las expectativas para los próximos cuatro años y desde ya respaldaron algunas propuestas del alcalde electo. Para la ANDI las expectativas son altas para los próximos cuatro años en materia de desarrollo empresarial y generación de nuevos empleos en Medellín. Uno de los principales retos de la próxima administración sería enfocarse en la estructura del plan de ordenamiento territorial. Entre lo que es las zonas habitacionales y de ocupación industrial pues tengan un adecuado balance, eso es importante para la actividad. La continuidad de proyectos como la actualización de los corredores viales y las acciones de prevención para los episodios de contaminación también son vistos como prioridades. Toda la renovación de transporte público, unos transportes de menos emisiones, a ella un avance importante que se debería continuar. Sin duda es un desafío comenzar a pensar los esquemas de tributos a la movilidad en la ciudad. Según la ANDI actualmente en Medellín el 2.5% del PIB es invertido en actividades de ciencia e innovación y el 60% de esos recursos provienen del sector privado. Por eso la iniciativa del Valle del Software de Quintero sería relevante. Es una propuesta que vemos con buenos ojos, que vamos a acompañar al nuevo alcalde en que esa propuesta sea una realidad. Todo el respaldo del empresariado en que eso funcione porque realmente la ciudad necesita esos 50.000 empleos y son empleos basados en conocimiento, basados en innovación. Para los empresarios, entidades como Ruta N, el Centro para la Cuarta Revolución Industrial y las incubadoras de empresas permitirán más alianzas entre el sector público y privado para la inversión y el desarrollo. Gracias por ver el video.